hola bienvenidas a este vídeo les traigo un review de estos little divies ay no se pronunciarlo bueno es de unicornio y si lo agarre lo mire y le traía ganas los favoritos míos son los de zebra pues aquí estoy abriendo la cajita y pues así vienen las panecitos como en una tipo barrita como un ladrillito entonces los trae unos colores muy bonitos trae baby blue y luego trae como unos dulcecitos moraditos este está muy bonito la presentación me gusta el uniformio las letras y luego su fresita ahí arriba para todas esas chicas fresas así se mira de atrás casi no trae mucho de este cosa blanca atrás pero pues ahora les voy a contar cuántos vienen en el paquete ok para que sepan 1 2 3 4 4 5 6 7 8 así es que si en su familia son 10 cómprense en 2 cajas si pues si para que canse para que canse además están en especial están a 2 por 3 dólares mentira 2 por 5 dólares pues aquí ya lo abrí como pueden ver trae como unas líneas así como azulito pues todo como viene el unicornio con estos colores a pastel ok pues así viene le doy la vuelta por si quieren saber exactamente cómo se mira el panecito ahí está ok bueno aquí lo vamos a partir miren esto este trae el pan es color rosita y luego por el medio trae como un color moradito no sé cómo se le llama eso del medio pero esa cosa que le ponen en el medio es color morado este este pues así se mira el pan y aquí les hago un close up para que luego no digan que no se los dice que no les muestro las cosas ok y aquí listo está todo un adornito ajajaja todo por ustedes vivan ustedes ajajaja pues aquí está close up este panecito se mira muy bueno lo vamos a probar mmm la verdad si está bien bueno está riquísimo pero les voy a decir que si ustedes no son muy amantes del dulce les va a empalagar bien rápido a mí no me empalagó porque yo estoy bien dulcera pero si trae mucho por si a alguien no le gusta mucho el dulce les va a empalagar ok yo les digo de antemano porque a mí sí me encantó y yo sé que cuando a mí me encanta un pan yo sé que empalaga porque mi mamá me ha dicho ahí los van están bien para gozos pero pues a mí me gustan es es mi gusto y pues de cómo pueden ver sí que lo guste a que está me acabé la caja ahora se crean me la cabe hasta ahorita la mañana ajajaja bueno estos van están bien buenos se los recomiendo si ustedes les gusta mucho lo dulce se lo pueden tomar con un atolito yo me lo tomé con un atolito la verdad nomás que no se los enseñe en el vídeo se me olvidó no sé por qué me emocioné comiéndome el panecito bueno yo le doy un 10 de 10 un 100 recomendado gracias por estar aquí nos vemos y hasta la próxima las quiero